Música Yo vi que suena a lo lejos, al son de una chacarera Con el viento suenas triste, como un lamento de alcacultura Música De donde viene ese viejo, hay ser del ritmo su par Dicen que ha quedado ciego, tanto lloran a la telecita Música Camino de malo gasta, de su mampa y de maldita No han visto pasar llorando, pobre garrita tocando a la tele Música